Canal 6 TV Continúan los trabajos del Programa Permanente de Mejoramiento Urbano, mismo que tiene como propósito de reparar los bulevares, parques, camellones y vialidades de Ixtapaluca, esta vez con una jornada en la Unidad Habitacional Santa Bárbara. Bastante piedra, bastante hierba, lo vamos a limpiar todo, vamos a deshiervar toda esta zona para que tengamos una mejor visión a la entrada de nuestro municipio por este lado de la autopista México-Ottawa. Las direcciones encargadas de estos trabajos son parques y jardines, residuos sólidos y obras públicas, mismas que entre sus actividades hacen trabajo de limpieza de vialidades y terrenos baldíos, así como la poda de las áreas verdes y el balizamiento del bulevar Corralejo. Fueron cerca de seis toneladas de basura las que se recolectaron en esta ocasión además del cascajo, llantas y hasta muebles que los habitantes tiran en las áreas verdes. Pues sí, es el alocamiento de basura, la gente al paso va tirando la basura y se va acumulando día con día y ves ahorita el trabajo es demasiado, van a meter varios camiones de basura para poder recolectar lo que ya estaba aquí en la avenida. Cabe recalcar que este programa invita a los ixtapaluquenses a no tirar basura en los camellones, pues muchas personas usan estos lugares como tiraderos clandestinos. Y nuevamente les insistimos a la ciudadanía que nos ayuden a no arrojar basura a los camellones ni a las vialidades, se vienen las épocas de lluvias y estamos haciendo mucha obra de infraestructura también para que no tengamos estas inundaciones y poder tener un mejor municipio. En próximas semanas serán rehabilitados más bulevares. Para mayor información o solicitar este programa en su comunidad puede comunicarse a los números de atención directa municipal 5972-6681 y 2606-7804. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.